Si pasa gente no importa, mejor le da más vida, le puedan pasarse libremente, no importa, pero lo quiera hacer. Hola, buenos días, mi nombre es Sol del Casale y yo voy a hablar sobre el sepulcro de Emilia Noel de Ramos Sotero. Primero, para que tengan una introducción de quién estoy hablando, Emilia Noel fue la mujer de un señor que se llamaba Ignacio Ramos Sotero, que era un terrateniente con mucho poder, que tenía muchas tierras y lo que hizo en su actividad fue donar tierras a un lugar en Buenos Aires, que ahora tiene su nombre, que se llama Ramos Sotero. Con esto demostramos que esta familia tenía mucho poder adquisitivo, por lo tanto tiene un lugar en lo que hoy es el cementerio de Recoleta, porque la gente que venía acá tenía mucho poder, no era para cualquiera. Ahora sí, hablando de la arquitectura, el primer estilo que podemos identificar obviamente es el gótico. El gótico surgió en la Edad Media, más específicamente en la Baja Edad Media, que fue ya a finales de lo que es el arte medieval. Pero obviamente esto no es un monumento de la Edad Media, sino que es actual, por eso no es gótico, sino que es neogótico. Es algo de la actualidad que lo que hizo fue tomar el pasado para aplicarlo al presente. A esto nosotros lo estudiamos como historicismo, todos los monumentos que toman elementos del pasado para aplicarlos al presente. Lo que habrá hecho el constructor fue basarse en lo que era toda la arquitectura gótica y crear este monumento. Acá les tengo, por ejemplo, una imagen de lo que es una catedral gótica. Esto sí fue de la Edad Media. Esto los traje para que ustedes puedan ver la diferencia entre algo que es neo y algo que es gótico. Como pueden ver es igual, lo que hizo el arquitecto fue imitar exactamente y tomar todos los elementos de lo que es la arquitectura gótica. Pero nosotros, como estuvimos estudiando, sabemos diferenciarnos que acá hay una diferencia entre lo que es neo y lo que es actual, y lo que es viejo. Bueno, después, ahora vamos a analizar sí lo que son los elementos más específicos de lo que es la arquitectura gótica. Y, por ejemplo, lo primero que vemos es la directriz. La directriz es una directriz vertical. Se va hacia arriba, se va hacia el cielo. Esto tenía un significado en lo que era la arquitectura gótica. ¿Por qué? Porque, bueno, tenía un significado de la divinidad que supuestamente se acercaba más a lo que es el cielo. No sé si ustedes pueden ver bien, pero justo arriba de todo hay una cruz, lo que pueda alabar lo que es el cristianismo que va. Se dirige todo hacia el cristianismo y hacia el cielo. Esto es muy diferente a lo que eran las iglesias románicas, que era un periodo anterior al gótico, que lo que tenía era una directriz horizontal. Ahí lo podemos ver, lo podemos diferenciar con una iglesia gótica, que en vez de quedarse abajo, quedarse para los costados, se va arriba, se eleva. Por eso parece esbelto. Después, otro elemento que podemos analizar de la arquitectura gótica es el arco ojival. El arco ojival sería esta entrada que vemos acá. El arco nace en Roma con la ingeniería civil, pero a lo largo de la historia del arte se va evolucionando y acoplando lo que son los distintos estilos. En el caso del gótico, se pasa el arco en medio punto, acá vemos la diferencia, al arco ojival. Vemos cómo evoluciona, ¿por qué? Bueno, más que nada por la directriz vertical. Como se va todo, se eleva hacia arriba, se eleva el arco hacia un arco ojival. Bueno, después en el mismo arco ojival lo que vemos es la decoración. Tenemos muchos motivos decorativos y esto pasa mucho en lo que son las iglesias, los monumentos y la arquitectura gótica, que está muy decorada. Hay una proliferación decorativa. Bueno, esto también se diferencia a lo que eran las iglesias románicas, como mostramos antes, que parecía que estaba sin terminar, sin aberturas. Bueno, esto es muy diferente, sino que acá sí, está todo decorado. Parece que nos hablan las iglesias góticas. Otro elemento decorativo que era muy importante es el rosetón que encontramos acá y también está a sus costados. El rosetón es muy importante en lo que son las iglesias góticas. ¿Por qué? Porque las iglesias góticas trabajan mucho con lo que es la iluminación. No es oscuro como nosotros tendemos a pensar cuando pensamos en lo gótico, no. Sino que trabaja mucho con lo que es la luz. Acá tenemos otros ejemplos decorativos. Siempre el rosetón va cambiando de decoración. En este caso el arquitecto hizo ese modelo, pero acá tenemos otros. Y lo que importa mucho es cómo se ve por dentro. Acá en este caso obviamente no lo podemos ver, pero si se acercan un poco pueden ver que se trabaja con vidrieras de colores. Estas vidrieras de colores son rojas y amarillas. Y bueno, da una luz sagrada, una luz divina. Esto era muy importante en lo que eran las catedrales góticas, porque generaba esta sensación de divinidad, que era muy decorativa, etc. Bueno, por último podemos analizar lo que son las esculturas. Tenemos acá todas sus esculturas que remiten a lo que es el cristianismo. Se trabaja mucho con lo que es eso. Después, por ejemplo, tenemos acá una ahí, otra allá y otra a los costados. Son todas santas. En este caso tenemos a la Santa Elena. ¿Por qué la reconocemos por Santa Elena? Bueno, porque está portando la Vera Cruz. La Vera Santa Elena, para los que no saben, era una santa. Era la madre de Constantino I, que era el emperador de Constantinopla. Y lo que hizo toda su vida fue buscar lo que era la cruz auténtica de Cristo. Por eso siempre que se la representa como escultura, la representamos con la cruz. Bueno, entonces para concluir, para cerrar, les vuelvo a recordar que estamos frente a lo que es una arquitectura neogótica, que tomó todos los elementos del gótico y los aplicó al presente. Bueno, muchas gracias. Muy bien.